Tienes que entender que usted tiene más control sobre tu vida que de lo que tú crees. Mucha gente piensa que, oh, soy feo, soy raro, no tengo novia, no tengo dinero y así me voy a quedar toda mi vida. Pero la realidad es que hoy en día te voy a enseñar seis cosas que sí realmente tienes control sobre tu propia vida que cuando las empiezas a manipular, la va a cambiar. Empecemos. Número uno, mujeres. Sí, muchachos, usted tiene todo el control sobre si usted tiene una novia o no. Sobre si usted tiene una mujer en su propia vida o no. Esto no es el universo o la naturaleza que no te está dejando tener novia, eres tú. Ves que no es porque es feo, probablemente es porque te sientes incómodo y no te estás poniendo avalible para estas chicas. Yo te lo he dicho una y mil veces, como hombre te tienes que ser avalible. Yo quiero que estés en todos los sitios web de dating. Yo quiero que salgas y hables con tipas en la calle. Yo quiero que te juntes en grupos de hobbies y actividades que te encanten, ya sea juegos o deportes. O música o baile, lo que sea, que sea tu hobby, que te encante. Busca grupos que los puedes hallar en Facebook, los puedes hallar en tu colegio, que te puedes unir y conectar con más chicas. El punto es que si usted se empieza a poner allá afuera y a conectar con diferentes mujeres y te expones a estas mujeres, no solo te vas a remover esa rarez que sientes cuando estás en frente a una mujer, vas a incrementar tus chances de poder tener una novia. Número dos, tu propia percepción. Esto es importante. Esto tienes completo control sobre. Tienes que entender que mucha gente tiene una percepción o autopercepción bien negativa de sí mismo. Mucha gente piensa, oh, soy feo, soy bajo, soy un perdedor, soy un fracasado. Y andan pensando eso todo el día. Lo que pasa es que cuando hablas con gente nueva, andas caminando con esa energía y se nota en tu confianza, en tu autoestima. O sea, tienes que cambiar tu propia autopercepción y usted tiene control sobre esto. Aquí está lo interesante, que hay ciertos factores externos que puedes usar para cambiar esto. Una de ellas es la fragrancia. Por eso es que a mí me encantan las fragrancias, porque hubo un estudio, que se lo voy a dejar linkeado aquí, a donde hallaron que la fragrancia no solo te hace ver más atractivo porque te hace oler mejor. No, no, no. Es el efecto que tiene en tu autopercepción. En vez de que tomaron dos grupos de hombres, un grupo se echó su fragrancia, el otro grupo no. Cuando el grupo describió cuánto confianza sentían entre ellos mismos, el grupo que tenía fragrancia en averaje tuvieron un rango de confianza más alto que el grupo que no se lo pusieron, pero no paró aquí. Lo interesante es que después le tomaron foto a ambos grupos de hombres individualmente y trajeron un grupo de mujer a que le dieran un rating de atractividad a cada grupo. ¿Y qué crees? Muchachos, lo más interesante es que el grupo que tenía o se aplicó fragrancia tuvo un rating más alto de atractividad en averaje que el grupo que no. Y la teoría de los científicos es que el grupo que tenía fragrancia tenía una autoestima más elevada que fue percibido por la fotografía y por eso ellos tuvieron un rating más alto de atractividad. Muchachos, si no estás usando una buena fragrancia, tienes que empezar a usarla hoy en día. Y si no sabes una buena marca, ya sabes, Santa Lucía, muchachos, yo trabajo diseñando fragrancias para hombre para asegurarme para una cosa, que te sientas atractivo y que te mires atractivo. Ahora, todas nuestras fragrancias están agotadas, se vendieron, hemos hecho ya tres restocks este año y se venden cada vez, pero si tenemos una fragrancia, creo que solo quedan como 30 o 40 botellas. Si quieres una buena fragrancia para empezar el nuevo año, muchachos, chequea nuestra Too Conquering. Huele delicioso y te va a elevar esa autoestima. Si quieres chequear Santa Lucía, cliquea el link que está ahí abajo. Tres, tus ingresos. ¿Veis que sí tienes algo de control sobre tus propios ingresos, ya que tus ingresos tienen una correlación bien relativa a tu valor en el mercado? Por eso yo siempre les sugiero a hombres, aprende más habilidades. Hay tantas habilidades que el mercado valora, ya sea la fotografía, la videografía, editing, ya sea coding, ya sea marquedeo. Hay tantas habilidades que no tienes que ir al colegio y las puedes aprender en línea. Y entre más trabajes y aprendes a estas habilidades, más valuroso te harás para tu propia compañía, si es lo que tienes, o para la compañía que trabajas. Si usted trabaja en una compañía y usted empieza a incrementar habilidades que usted sabe que esa compañía valora, usted puede ir al boss y decirle, miren, yo tengo estas habilidades, me gustaría incrementar mi workload o el trabajo que me dan para yo poder aportar más al trabajo, pero deseo un incremento en mi pago. Muchachos, tienes que ir y buscar ese incremento en tu pago, porque te prometo, si lo trabajas, vas a tener más. Número cuatro, tu lenguaje corporal. Tantos hombres se autopracasan con su propio lenguaje corporal. Ves que cuando entran a una habitación y empiezan a hablar con una chica, lo primero que se hace es que se incorban todos, es que evitan la mirada o su vista. Tienes que entender que teniendo un lenguaje corporal poderoso y abierto, incrementa tu confianza, tu atractividad y tu personalidad. Ves que cuando usted tiene un lenguaje abierto, te miras más amigable, la gente va a querer hablar más contigo, versus el hombre que está todo cerrado e incómodo en la esquina, nadie va a querer hablar con él. Pero cinco, tu sueño. Ves que el Instituto Nacional de Corazón y Pulmón de aquí en los Estados Unidos realizó que el dormir es lo más importante para la salud del corazón, del cerebro y de tu cuerpo en total. Y el problema es que muchos de ustedes no están poniendo tu sueño en tu prioridad. Fundamentalmente tienes que tener por lo menos entre seis y ocho horas de dormir. Y un truco que yo hago que me encanta, que me ayudó bastante, es tener una rutina. Yo me voy a dormir a las 10 a.m. todas las noches, me levanto a las 4 y media todas las mañanas. Lo que ocurre es que ahora a las 9, 9 y media, mi cuerpo ya naturalmente se siente cansado y me voy a dormir rápido. Y a las 4, 4 y media, ya me estoy despertando antes de que la alarma suene, porque estoy en esa rutina saludable, donde mi cuerpo ya sabe cuándo dormirse y cuándo despertarse, dándole a mi cuerpo esas 6, 6 horas y media saludable que necesita para recuperarse. Y finalmente, número 6, es tu forma física. Ves que para el 95% de hombres, si no tienes ninguna salud o problemas con salud, usted tiene completo control sobre su físico. Si no te gusta cómo te ves, te ves muy flaco, te ves muy corto, te ves muy lo que sea, usted tiene control sobre ese cambio. Y esto no solo va a incrementar tu autoestima. Cada vez que levantes pesas y mires un progreso en tu muscularidad y en tu esfuerzo, pero también te va a ser más saludable, muchachos. Vas a vivir más tiempo, vas a eliminar más problemas médicos y sobre todo te vas a sentir mejor sobre usted mismo. Eso es todo de mi parte de hoy, muchachos. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarme un like allá abajo y también, muchachos, no se olviden de compartir este video porque nos ayuda a crecer. Eso es todo de mi parte.